La creación de un grupo de trabajo para la elaboración y la puesta en marcha de un plan para el impulso del desarrollo económico y social del Distrito Sur. Tanto CECO, UGT como Comisiones Obreras se han manifestado favorables a participar en este proyecto. Nos hemos emplazado dentro de 15 días con un guión que yo le trasladé de cuáles eran las aportaciones que entendían que tanto desde la actividad empresarial y económica como con la sensibilidad que se muestra y el criterio que tienen las dos centrales sindicales mayoritarias pudiéramos empezar a trabajar.